Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compreventa, amor de en el pasado Ven, 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 ven Vamos a leer, vamos a leer Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Vamos a leer, vamos a leer Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna del destino El destino te ha desaparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer Porque en mi vida yo la aprendí en mi vida así Bambolayo, bamboleya Porque en mi vida yo la aprendí en mi vida así Bambolayo, bamboleya Porque en mi vida yo la aprendí en mi vida así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así